El hombre que está aquí, que Dios le dio a su esposa, tiene que fregar, planchar, lavar, trapear. ¿Está escuchando? Hay muchos provocó en el pueblo de Dios. Ya yo me di la excusa porque yo no vine con mi esposa. Hay hombres que le gusta mucho dejar a su mujer y su hijo en su casa. Llévese su moteta y su peterete, agarra a su muchachito y lléveselo también para el culto. Hermano, le digo que se quedó porque tenía miedo a mojarse. Y le gusta mucho meterse la mano en el bolsillo. Mi esposa se llama Yelín Calla, casado, ya soy ajeno a Dios la gloria. Amén. Ya tengo dos años siendo ajeno. Se lo digo que todo el mundo tiene, señor, su radio es de él, pero tócalo para que lo apague, no se lo queme. Escuche bien. Todo el que es cristiano no se puede quitar ese anillo ni para fregar. Son varios puntos que voy a tocar esta noche. El evangélico que Dios le dio a su esposa, ande con su anillo y con su esposa donde quiera. Hoy ella no quiso venir porque tenía miedo a mojarse. Yo le dije, vamos, yo voy a arrancar porque aquí hay un aguacero y su madre. ¿La selva sabe? Yo le estaba hablando a la que está hablando conmigo. Hay un aguacero aquí y su madre. No se quiere, no se quiere. Calma, llorando aquí. Parece que Dios respondió, fue de aquí. Pues yo allá no se paraba ni mataba el aguacero. Era con una oposición. Ahora yo aprendí algo. No hay mover antagónico de las tinieblas que detenga el poder de Dios. Yo nunca he visto un diablo, suficientemente diablo para detener lo que Dios quiere hacer. Ahora algo dijo el predicar, el varón que es cierto. Yo soy de los que saben que los extranjeros que estaban el día de Pentecostés estaban también ahí. Lo que pasa es que ellos no estaban en eso. Entonces de afuera dijeron que los que estaban llenos de monstruos fueron los que se conectaron. Alaba. Si tú te conectas esta noche y tú recibes, el que está humano aquí va a decir que tú estás loco. Porque son extranjeros que están dentro del... Alaba. Dentro de la casa, dentro del campo. Son extranjeros. Oye el tema del anillo. El hombre que está aquí, que Dios le dio a su esposa. Yo sentí esto de parte de Dios. Lo voy a hacer en público. El hombre que está aquí, que Dios le dio a su esposa, tiene que fregar, planchar, lavar, trapear. ¿Está escuchando? Hay muchos provocos en el pueblo de Dios. Ya yo me di la excusa porque yo no vine con mi esposa. Hay hombres que les gusta mucho dejar a su mujer y sus hijos en su casa. Llévese su moteta y su peterete. Agarra a su muchachito y lléveselo también para el culto. Hermano, le digo que se quedó porque tenía miedo a mojarse. Y le gusta mucho meterse la mano en el bolsillo para que no le vean el anillo. Y a veces se lo quitan cuando están predicando y le gustan poner la mano aquí adelante. En el podio, ahí. ¿Alaba? Los que están aquí, tienen que saber que Dios no le dio un trapo ni un swap, fue una esposa. Cuando usted está en su casa, hay gente aquí que en su hogar tiene problemas. ¿Usted sabe? Hay un espíritu que se mete de tiempo en tiempo de celadera y de asunto. Oiga esto, y somos evangélicos. Una celadera que no viene de parte del Señor. Llegué a ese en público así como lo sentí. Acuérdese que esa esposa se la dio de usted. Y si ella lo está celando, porque parece que usted como que hay unos cuantos besitos que no le está dando. Sí, porque a veces somos tan súper espirituales que lo de nosotros no es monte, fuego, ilusión y piso. ¿Alaba? Hay un momento que tu esposa se siente sola y tú dices, no, que tengo una actividad, vengo ahora. Espérame, aguántate, ¿cuál es tu guerra? Me va a hacer la guerra. Con la lengua más larga que sepa lo elú, si tú la mides, entonces los púrpitos se gozan. Y hablan muchas lenguas en su casa, maltratan a su esposa. El Señor quiere gente genuina. Hay celvas que tienen batalla con el esposo. Porque no fueron ellas. Dios se lo dio en verdad a muchos de ellos. Pero hay algunos que no se lo dio Dios. Algunos fueron ellos que se emocionaron de que escucharon a Dios. Y no oyeron a Dios nadie. Que sí, que Dios me confirme mentiras. Era que estaban inyectados. Entonces ahora están en batalla llorando diciendo, ¡Mira mi esposo, me tiene en batalla! ¡Ayúdame, mende! Yo no aguanto más, quiero ver que ese hombre. ¿Usted sabe que las bendiciones de Dios no añaden tinteza? Si Dios te lo dio. Pero si fuiste tú que lo elegiste y ya te casaste, no hay dos casamientos. El que es recasado aquí va ese para su casa. O tienen una piedra de aquí arriba. Devete la mano que está recasado. Yo no tengo pelo en la lengua, varón. Eso no es de Dios. Yo me encontré con Jesús, no con hombre. Cuando me encontré con Jesús me dijo, tú no dependes de hombre, tú dependes de mí. Y muchas derras que me hacen lo evangélico. Oiga bien. Porque yo tengo dos cosas ahí. Hay una división ahí. Parece que fue el mismo día que dividió el velo en dos. Yo veo eso como una simbología de eso. Hay evangélicos y hay hijos de Dios. Eso no es lo mismo. ¿Alabas? Un hijo de Dios está lleno. La presencia de Dios está dentro de él y el amor del Espíritu Santo está en él. Un hijo de Dios camina, valora a su esposa, cuida a su hermano y si cae sabe echárselo al hombro. Un hijo de Dios no escucha chisme del otro. Hay gente que le da sueño en el culto, pero en el chisme se entiende en tanta larga y no importa. No hay sueño. Vamos a darle largometraje a ese chisme que me gustó. Sígueme contando. Levanta la mano si no está guapo. Entré fuerte. Son dos puntos que estoy tocando. El que tiene a Cristo sabe someterse a Dios y vive lo que predica. Porque hay gente matando al otro evangélico matado, diciendo ¡ayuna! Tú no ves que no ayunas y no oran. Y ellos ni ayunan ni oran tampoco. Porque tú ves que no oran. Él se descarrió el mismo día y tú estás orando. Tú te duermes en la silla. Yo veo gente aquí roncando en la silla. Amanecer durmiendo en una silla. Eso no es amanecer orando. Ay, hombre. ¿Varón? Toda la gloria es del Señor. Yo le dije al Señor, el día que yo me vaya a doblar, cogí matame. Voy a leer las escrituras. Pero mi esposa Romer y Méndez, mi esposa, mi pastora, perdón, Romer y Méndez, está en el santuario de Dios a la gloria. Me congrego en Aina, viendo tanta iglesia cerca de mí. Diría, wow, pero él agarró esos tapones y todos esos semáforos, sí, para congregar. Porque cuando una señal de que el Espíritu Santo está en ti, que tú tienes a Dios, que tú estás cargado de amor, se te sobra, está para los gatos ajenos. Para gente que no tiene ni afecto propio, atienda. Le di en un ministerio, soldado. Yo voy a entrar. Hay que sentir esto. Amén, amén. Téngame paciencia, su nombre. El varón, ya tiene un ministerio, ya le siente que él es su mismo pastor, que ya no tiene que congregarse. Ya Dios le dio un ministerio, ya el varón no ayuna. Él hace un bulto, se mete en un bateman, como dicen allá, en un sótano. Dice que ayuná con una funda de pan. ¿Alaba? Entonces el hombre estaba ciego, y vino la mujer de Oroban con una careta, y para qué se la pusiese el hombre estaba ciego. ¿Por qué fue el marido? Le dijo, mira, ponte esa careta y ve, porque él hizo que estaba ciego. Esas son cosas que como que yo digo que nadie va a burlar a Dios. Ahora, cuando llego a mi iglesia a congregarme, me doy cuenta que cada vez que llego a una batalla, varón, y en mi congregación, hermano, ¿sabe que el varón se deja usar de Dios en el palo de luz? Yo lo voy a decir aquí en público. Le voy a honrar en público de parte de Dios. Ese es de la corbata. ¿Te lo ves? Ese varón se acercó y él no sabe lo que yo estaba padeciendo humanamente, pero en el espíritu lo supo. Yo me escondí detrás del palo de luz, y yo puse mi Biblia debajo de mi codo, y le dije al Espíritu Santo, si usted no me da, si no me manda alguien, man, suacay, a orar por mí por fortaleza, me voy a derrumbar. ¡Aba, Sama! Hermano, mire, hay gente que se cree en autosuficiente, escuche bien, usted depende de Dios. Yo le dije a Dios, yo no puedo sin tu presencia, si tú no mandas a alguien a que me dé una palabra que me levante, me voy a derrumbar. ¿Cómo voy a predicar? Si siento que me estoy cayendo a pedazos. Me escondí detrás del palo de luz, cuando yo llegué nadie supo eso. Pero vino el Espíritu Santo y descendió sobre ese varón. Y cuando me cayó atrás, me dijo, varón, empezó a ministrarme cosas poderosas de parte del Espíritu Santo. ¡Gloria a Dios! ¿Esa es donde empieza la guerra? Con los que comen contigo. ¿Está escuchando? Mi congregación, yo la amo, y me congrego en Jaina, y vivo en Villamella, ahí en el primaveral, entrando al tanque. Vaya y pregunte por mí, los pocos que me conocen. ¡Gloria a Dios! Pero cada vez que aterrizo a la iglesia, me encuentro un bendito evangélico secreteando al predicador. ¡Gloria! Usted sabe que el varón que predica aquí, así y así, y yo subí en el plato porque primero oro antes de bajar, porque le digo a Dios, lléname para aguantar los trompones que me van a dar. ¡Ay, santo! Levanta la mano. ¡Gloria! Usted sabe lo que me dijo ese varón de parte de los que te rodean tan lleno de celo ministerial. ¡Ay, gloria! Ese varón no sabe lo que él me dijo ahí de parte de Dios. Yo sentí como que el Espíritu Santo me llenó la copa de aceite y yo le dije, yo sentía que a veces, no nada me ministrar, a veces tú también necesitas que alguien te hable. Yo no sé tú, yo no me siento autosuficiente, yo soy pobre, miserable, yo necesito oro comprado, he refinado en fuego, necesito colirio para ver, yo necesito a Dios, yo no sé tú. Hay gente que entiende, gloria a Dios, que son el centro de atención. Pero tú no puedes vivir sin... Mira, si ustedes no estuvieran clamando por mí, yo no estuviera de pie. Si mi esposa yo lo hubiese traído aquí, oiga bien, le voy a decir algo. Eso es como una enseñanza que te estoy dando. Porque si mi esposa estuviera aquí, ella fuera testigo de lo que se sufre cuando tú dices, quiero ministerio. Señor, no vine a transmitir lágrimas desde el altar. Yo vine a decirte a ti que tú no eres autosuficiente. Tú necesitas la presencia. El que no está orando es porque entiende que no necesita nada de eso. El que no está buscando a Dios como en el primer... Es más, el que ya se apartó del primer amor siente que ya no necesita a Dios. ¿Qué Dios está esperando? Gente que se devuelva otra vez y le diga, Señor, enamorame de ti. Yo quiero cantar una alabanza, amén. Yo quiero leerla hace rato.